En México no podemos tolerar la burla de que por un hombre, el tal Alito, que solo porque, para que él no fuera a la cárcel, entregó el asunto de la militarización. No puede ser que porque un cobarde como Alito, con una trayectoria de pura corrupción, para salvarlo a él se va a ir todo el país al carajo, no puede ser. Los partidos de oposición han acordado enfrentar juntos, en unidad, la elección presidencial del 2000.